VPI TV establecemos este contacto desde el estado Carabobo, son las 11 y 51 en vivo para VPI TV. A mi lado el presidente de Fede Cámaras, Carabobo, Jonathan Aldana, el día de hoy estará ofreciendo un balance en relación a la situación por la que atraviesa el sector, además de la caída en el consumo. Sí, bueno, en efecto, para las estimaciones que se manejan para esta fecha, en lo que al consumo se refiere específicamente, eso está entre un 33 y un 35 por ciento, más o menos se estima que ha caído este año el consumo. Eso es evidentemente consecuencia de que la capacidad adquisitiva de los consumidores es cada día menor. Tenemos un problema en cuanto a la forma como se remunera el factor capital que se deja a los trabajadores de una manera netamente nominal con bolívares que no representan poder de compra para el trabajador. Esto, pues, como les digo, pues directamente incide en que cada día el consumidor puede adquirir menos unidades de bienes y servicios para poder satisfacer sus necesidades. Hasta que aquí no tengamos una política que realmente conduzca a que los bienes y servicios se produzcan con la suficiente abundancia como para que en términos, entonces, relativos, esos valores nominales en bolívares que nos entregan como remuneración por nuestro trabajo se conviertan en verdadero ingreso real que dé una real capacidad de compra. Evidentemente que los periodos de inflación y estos fenómenos hiperinflacionarios van a seguir imperando en la economía. ¿De qué forma incide también el déficit de los servicios públicos en cuanto a los bienes y servicios? Bueno, mira, eso de manera prácticamente directa porque una empresa, por ejemplo, que no cuente con auxilio, por ejemplo, para la electricidad, es decir, no tenga una vía alterna como es una planta eléctrica lo suficientemente, con la suficiente capacidad para mover toda su maquinaria, es una empresa que ya está en desventaja. Es una empresa que no, a pesar de que se le anuncie algún tipo de cronograma en el cual va a tener el servicio, esos cronogramas nunca se cumplen. Entonces, esa empresa no puede planificar, esa empresa no puede tener una idea, más o menos, cuáles van a ser la forma como se manejan los diferentes baches o turnos de trabajo que ellos estén realizando de acuerdo a la naturaleza de su empresa. Eso crea gran incertidumbre y, por supuesto, la tendencia es que mientras no tengas cómo sustituir a la energía, tú tendrás horas de paralización y, sobre todo a nivel industrial, paralizar una máquina generalmente significa no solamente la pérdida de tiempo en el momento o el tiempo que transcurrió mientras no hubo la electricidad, sino que esas máquinas deben ser sometidas a procesos de calentamiento, entonación, etcétera, que eso influye en mucho más tiempo aún. Es decir, este problema del suministro de los servicios, en el caso del eléctrico, es terriblemente negativo para las empresas porque, aparte de que no tienen suficientes recursos como materias primas, les cuesta tener el personal a tiempo para trabajar, hacer los trabajos en equipo, pues evidentemente producen menos. Ese es el gran problema que estamos teniendo con los servicios. También ocurre con el agua. En muchos sectores pasan a veces hasta semanas, una semana, dos semanas sin agua. Ocurre, bueno, las comunicaciones, internet, la telefonía. Evidentemente que en unas condiciones de servicios tan desventajosas como tienen las empresas venezolanas, el nivel de productividad cada día es menor. Esto está ocurriendo ya el último trimestre del año. ¿Cómo está el sector en cuanto a la importación en el país? ¿Cuánto se está importando? Primero de insumos básicos y teniendo en cuenta que vienen las fechas de sembrina, ¿qué se está importando precisamente para estas fechas y a cuánto va a poder acceder el venezolano? Aún nosotros estamos haciendo nuestros contactos a nivel de las cámaras nuestras que tienen que ver con ese sector de importación. En el caso nuestro, la Cámara de Comercio de Puerto Cabello. Ya se están notando, no te puedo decir cifras exactas, pero ya se está notando un cierto movimiento de mercancías que se establecen o se estiman que van a venir a reforzar un poco la época de diciembre. Sin embargo, esas son cantidades relativamente pocas. Y esto se ha logrado gracias a que cierto grupo de empresarios del sector privado han hecho los sacrificios, han hecho los contactos para traer algo de producto, ya que el gobierno de una manera que nosotros la llamamos abierto a la economía de facto, en el sentido de que ha permitido que se traigan algunos suministros, algunas materias primas, inclusive algunos productos terminados, inclusive ese ha sido el mayor porcentaje, productos terminados, para dotar un poco los anaqueles en las empresas. Y ustedes lo han notado, pues que si hay cierto abastecimiento, vamos a decirlo así, producto de esas medidas, importando sin aranceles, importando sin muchas trabas, sino que están dejando entrar prácticamente cualquier cantidad de bienes. Eso tiene esa ventaja, que se ha logrado un poco más de suplir a las empresas. Sin embargo, tenemos la paradoja, o el caso contrario, de que la mayoría de las personas no tienen el suficiente poder de compra como para adquirir esos bienes a esos precios, que son unos precios que normalmente no tienen una relación directa, inclusive con los niveles de productividad y con la forma como deberían crecer los precios en este país, sino que estamos bajo una influencia hiperinflacionaria donde es muy difícil planificar o predecir los precios. Siempre los precios van a tender a fijarse por encima o hacia la alza, porque la forma como históricamente se ha comportado el valor de la divisa en Venezuela es tan errática, ¿verdad? Y siempre errática, pero siempre tendiendo a acrecentarse en valor. Entonces, la idea es tratar de cubrirse para poder hacer reposiciones. A los empresarios no les queda más remedio que fijar una taza que les permita cubrir esa reposición posteriormente. ¿Se ha podido acceder a la importación de materia prima? Mira, no, muy poco. Realmente no está llegando mucha materia prima. Lo que está llegando más es productos terminados. Está llegando algo de productos como arroz, ¿verdad? Que sí sirven para consumo, pero también sirven para materia prima, para otros tipos de alimentos normalmente procesados a nivel de la agroindustria. Y algunos granos también, tipos de granos han llegado. Lamentablemente aún no tenemos. Estamos haciendo ese estudio. Estamos haciendo ese estudio para poder brindar una mejor noción de cuántas son esas cantidades que se están manejando. Desearíamos tenerlas, pero sí se está viendo cierto movimiento. Todo, insisto, producto de esa apertura de facto que hay en la economía y que ha permitido que algunas empresas, pues, de alguna forma prevalezcan y estén allí todavía un poco defendiéndose, pues, de la cantidad de dificultades que tienen y manteniéndose en vigencia, esperando, pues, mejores oportunidades, que es lo que nosotros aspiramos. Que estas empresas y estos sectores tengan, se les den mayores oportunidades, que es lo que debe hacer un verdadero, un gobierno que verdaderamente piense, ¿verdad?, desde el punto de vista de un sistema económico que le dé permisibilidad a las empresas para poder actuar con libertad, en un clima de confianza, con donde las libres iniciativas se desarrollan y se desarrolla también, producto de ello, la competencia. Cuando hay competencia en una economía, los precios tienden a estabilizarse. ¿Por qué? Porque esas mismas personas que producen los mismos bienes y servicios compiten entre ellos y tienden, ¿verdad?, a dar precios más competitivos para los consumidores. Aquí en Venezuela no tenemos esas condiciones, por lo tanto, mientras no tengamos esas condiciones, precios competitivos para los consumidores no va a haber. Me he escuchado en parte de las declaraciones del presidente de Fede Cámaras, Carabobo, Jonathan Aldama. El día de hoy él refiere, manifiesta lo que es la preocupación por la que atraviesa este importante sector de la economía. también destaca que el consumo de lo que es la caída del consumo ha estado en un 33 y 35 por ciento. Con esta información despedimos este contacto desde el Estado Carabobo. La invitación es a continuar con más de BP y TV. Esta transmisión es presentada por... Para alcanzar el éxito, necesitamos estar acompañados, trabajar en equipo en un mismo objetivo. Y a ti, ¿quién te acompaña? Salvador Peluquería. Visítanos en Maracaibo, Ciudad Cogeda, Acarigua, Santa Bárbara del Zulia, Paraguaná, Panamá, República Dominicana, Miami, Curaçao y próximamente en Italia. Only for Men. Centro San Ignacio, Nivel Blandín, Caracas. Spermoc joint. Spermoc 錶 cobrís. Spermoc 錶 cobrís. Spermoc �used by Suzanne White burning. Al fin, año 2015, oleg tienes en lá. Más decepción congelados, y qué informação congeladores. Gracias.